¡Woo! 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 Antes de comenzar con el video del día de hoy vamos a continuar con la semana especial de saludos recuerden que toda esta semana hasta el día sábado es semana especial de saludos y estaré enviando saludos a aquellos que lo soliciten a través de la página de Facebook yo espero alcanzarlos a mencionar a todos porque la lista es demasiado grande pero el día de hoy por lo pronto vamos a enviar un saludo muy grande para Joaco Aravena, para Oscar Pliego, para Nahú Zambiate para Adolfo Mendoza, para Juan y Rodríguez, Salvador Jiménez, Iván Jiménez Max López, Sebastián Domínguez Chuy Llamas Rosas, Bellito Gerber Endi Gogeta, Isai García Sergi Nabot Jorda Juan Esteban Medina Fuentes Juanma Borsani, Joaquín Gómez Gianlucas, Regiardo Gustavo Espíndola y Sebastián Valderrama que son algunos de los suscriptores que han pedido su saludo a través de la página de Facebook para todos ustedes de parte de Epsilon, un saludo enorme ¡Woo! 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 Desde Epsilon en Minecraft Habitantes del planeta gamer ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior donde pues había empezado a construir la casa de hecho, si alcanzan a ver esa parte de arriba era lo que estaba construyendo originalmente pero, 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 pero me decidí que estaba demasiado alto la casa estaba demasiado alta así que decidí mochar una parte de la torre y construirla un poco más abajo ya posteriormente la parte de arriba la dejaré como un segundo piso pero me agradó más así ¿Por qué? Porque me di cuenta que me iba a ser muy difícil calcular desde allá hasta acá las escaleras aparte de que iba a ser un largo camino de subida pero así, miren rápido, rápido bajo rápido subo rápido bajo y rápido subo y voy a matar a estas arañas para que me den cuerda a ver si si, tengo cuerda tengo cuerda necesito hacerme de de un arco ¿saben? necesito hacerme de un arco porque creo que no tengo no me acuerdo si conseguí un arco es que hace mucho que no jugamos Minecraft hace mucho que no jugamos pero ahora llega la parte difícil ya está construido el pequeño aposento que yo les había dicho que desde el capítulo pasado lo empecé a construir pero aquí lo terminé lo terminé fuera de grabación para no hacer tan tedioso el video pero ahora llega la parte difícil y es la mudanza traer todas mis cosas que tengo allá en la aldea y traerlas hasta acá que es nuestra la que va a ser ahora si nuestra casa el problema es uh el problema es ¿cómo le voy a hacer para traerme tanta cosa? sería bueno si pudiera hacerme una mochila ¿saben? pero no sé de dónde sacar cuero no sé de dónde podría sacar cuero porque no encuentro vacas por ningún lado ni caballos ni ni nada por el estilo creo que creo que hay conejos y creo que de los conejos también se puede convertir en en cuero su piel ah caray yo tenía un barquito ¿dónde quedó mi barquito? por aquí yo me acuerdo que tenía un barquito ah mi hacha le queda poca ya le queda poco para destruirse así que vamos a aprovecharla y vamos a agarrar un poquito de madera que no me acuerdo si me hace falta creo que sí no me acuerdo si puse todo bien en los cofres porque como se fijaron no sé si les enseñé la casa por dentro ya ni siquiera me acuerdo si les enseñé la casa por dentro pero tengo unos cofres ahí donde iré organizando todo lo que vaya haciendo todo absolutamente todo lo que vaya haciendo aquí pues no no está mi barquito así que me voy a tener que ir nadando así y allá me voy a construir un barquito en nuestra casa que tenemos en la medusa no sé si esas me maten creo que sí me matan pero ahorita por lo pronto lo que necesito lo que necesito también es conseguir diamante porque créanme que al nivel al nivel que va esta esta serie miren aquí está el barquito bueno aquí estaba el barquito ¿dónde está mi casa provisional? está de este lado de este lado quítese que lo atropello quítese fulano que lo atropello siempre se me termina destruyendo el barquito cuando llego a algún lugar aquí voy a dejar el barquito y esta es la casa esta es la casa provisional que nos hicimos aquí está la cama que también me la tengo que llevar para dormir allá tengo aquí dos cofres más tengo uh las armaduras ya no me acordaba de estas tengo de hecho otra armadura de hierro que me la he conseguido tengo esto de hierro esto de oro esto esto en serio que es la onda las gemas de agua son las que me van a servir bastante me voy a llevar lo más importante que es esto el hierro los calderos los calderos créanme que me los lleve nada más por el hecho de que puedo extraerles el hierro utilizando una mesa de descrafteo pero nada más por eso nada más para eso me llevaré las papas para sembrar también quiero hacer un sembradío allá y ya se me llenó se me llenó quiero ver si tengo acero aquí dejé ah ya no me acordaba que ahí estaba la mina aquí agarramos hierro aquí no tengo nada 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 aquí tengo carbón en alguno de estos aquí tengo carbón bueno con su permiso con su permiso señor del pan con su permiso me voy a llevar unos de sus hornos porque los voy a los voy a bien dije yo que iba a llegar el momento en el que iba a terminar saqueando esta aldea y miren el momento llegó el momento ha llegado voy a dejar este ojo de araña que no me sirve para nada para mejor llevarme los hornos al cabo las las arañas caray ya me trabé ahí las arañas abundan aquí en minecraft y puedo conseguir muchísimos ojos además para lo que sirven los ojos pues no mejor así que dejo aquí por lo pronto voy a dejar el oro y me voy a llevar la cama porque importa más ahorita llevarme la cama y mientras no me maten en el camino todo va a salir perfecto por ejemplo esta que está aquí creo que es una piraña no no es una piraña vamos por esto y ahora sí y ahora dónde está mi casa ahí está tengo que ponerle un waypoint no le puse el no le puse el señalamiento en el mapa y ya me ando perdiendo ahí está lo bueno es que se ve desde la aldea si no lo bueno es que mi casa se ve desde la aldea si no estaría completamente completamente perdido aquí me bajo bájate 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 y saca la espada esa cochinada así esta espada no sé si ya se los había explicado desde el video pasado creo que sí aparte de que me da super velocidad me permite respirar bajo el agua así que está bastante chulita la espada está bastante chula me gusta mucho esta espada y con esta espada no tengo tanta necesidad de de otros tipos de materiales por el momento miren las quimeras oh me dan ya no me acordaba que me dan ay me envenena me envenena no que me hizo debilidad oh me dio debilidad con su veneno ok bueno para la próxima ya sé que no me le tengo que acercar casi me matan están pesadas las quimeras yo me voy para acá me meto que hacen ustedes en mi casa fuera largo tengo pestes en mi casa pero como es eso posible tengo que poner más antorchas por aquí y por acá y por acuya aquí y aquí y esta pues si la voy a dejar en el centro para que alumbre por lo pronto y así así está bien aquí en este cofre meto todo lo que es armadura así esto lo voy a acomodar de este lado ah ya después con más tiempo acomodaré las cosas aquí dejo las papas dejo estas zanahorias aquí dejo estos pantalones sería bueno dejar también aquí los materiales como esto y como esto esto que todavía no está refinado el hierro todavía no está refinado que más que más hay que poner la cama aquí por acá por acá por acá un buen lugar para poner mi cama yo pienso que aquí aquí por lo pronto la voy a poner y mientras llega la noche mientras llega la noche pues aquí voy a dejar esto ya cuando llegue la noche rápido me voy a venir a dormir para que esto se marque como como lugar de spawn aquí tengo a ver aquí tengo todo lo que es alimentos aquí tengo materiales y armaduras y aquí tengo materiales en general aquí voy a poner esta madera aquí estos cofrecitos de una vez los voy a acomodar de este lado para ya tener más todavía que bonito que bonito está pequeña la casa es de realidad todavía no es una casa como tal pero en su momento nos va a servir estas torrecitas las puse para ver si les crecía pasto pero creo que creo que el plan no funcionó como tenía que funcionar o por lo menos hasta ahorita no les ha crecido pasto no sé que más tenga que hacer para que les crezca pasto tengo que esperar a que llueva o que pasó pero uh que trancazo bueno come 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 no me digas que me va a venir a pegar esa cosa viene por mi eres malo uy si es malo no 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 uh me lleva el ok no pasa nada no pasa nada donde estoy y todavía no había dormido en mi casa todavía no me había dormido aquí necesito velocidad velocidad corre 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 del árbol corre del árbol mis cosas donde están híjole ese castroso de la varita mágica ese castroso de la varita ahí está el desgraciado que me mató bueno aquí están mis cosas lo bueno es que había guardado todo lo demás y no aquí ya no la cuento aquí ya no la cuento sube 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 cierra la puerta listo a dormir eso eso es todo lo único que me interesaba salvar era la espada de la armadura no tanto de la armadura no tanto pero de la espada créanme que sí ahora sí que decías que decías ándele ándele eso le pasa por ojito vamos por acá uh me caí uh corre tengo que uh que car vamos es que ese arbolote está pesado está pesado uno menos otro menos y el de la varita mágica donde quedó bueno no importa yo voy por mis cosas que se cayeron por acá en el agua lo demás la siguiente parte de mi armadura la comida de quimera listo armadura completa ahora a matar al castrocito del hobbit quién sabe quién sabe cómo se llamará esa cochinada de veras que y esto aquí se va a quedar de por vida el last el last death a ver voy por acá tú adiós no no me mates no me mates por favor por están a punto de en serio de repente salen estos monos de dónde saqué la piedra para construir la casa para que vean la salqué de aquí estuve escarbando aquí abajo de la torre y de aquí estuve sacando bastante piedra que me sirvió y de paso traté de hacer una mina para ver si obtenía algo de hierro o cosas pero la verdad está escaso de hierro aquí parece que mi propiedad está bastante escasa de materiales así que no me va a servir de gran cosa tengo que continuar con la mudanza para tener todo listo en la casa y ya no tener que estar regresando a la aldea y aparte tengo que saquear todo lo que pueda de la aldea les tengo que quitar todo lo que les pueda quitar antes de de abandonarlos porque también desde uy 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 y luego viene otro aparte atrás de este aparte atrás de este viene otro que que onda ahora todos la traen contra mi primero no me pelaban y ahora en serio cada vez se va poniendo más complicado el asunto bueno a la armadura me pongo esto me pongo esto los libros eh igual los libros los dejo aquí donde está la comida esto que es de quimera lo dejo aquí esto lo dejo con los materiales el carbón ah los hornos los hornos se me olvidaban los hornos vamos a ponerlos así 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 listo listo y voy a poner carbón aquí estas cosas voy a meterlas junto con los materiales estos porque no tengo que ver bien donde acomodo las cosas porque si no a la mera ahora no me voy a acordar voy por acá y vamos a ver que más le quitamos a los fulanos porque desde aquí se alcanzan a ver allá hay otra aldea y se ve que está bien surtidita se ve que está bien surtidita esa aldea y me dan muchas ganas de irla a saquear así que vamos a volver a la aldea a ver que más les podemos quitar ah se me olvidaba se me olvida se me olvida voy a regresarme a la casa para poner el punto de localización en el radar y se ponía con 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 este se llama casa así y va a ser de color azul bien bonito vámonos ya tengo identificada mi casa este como se quita no se como se quite no se como se quita ese de las test de pero pero bueno estas cosas si me matan o nada más me persiguen porque si y aparte no me dan nada bueno sería que me dieran algo pero el problema aquí es que no me dan nada uy hay varias quimeras de este lado igual matarlas matarlas sería sería buena idea para obtener más comida más carne no se si se pueda comer esa carne pero nunca está de más nunca está ah y están si las tengo que matar porque están invadiendo mi barquito y si están invadiendo mi barquito pues tengo que deshacerme de ellas forzosamente tengo que deshacerme vamos por acá me subo y adelante caminantes la 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 nadale nadale en vez de un barco parece que voy en una en una lancha uh vamos surfista soy surfista esto no es un barco es una tabla de surf así se convirtió así es vamos mi casa está por acá es que se me va a destruir ya se destruyó si ya sabía ya sabía yo y la casa todavía le faltaba bastante vamos por acá la caña todavía no la ocupo pero pero estaría ah ya me acordé porque planté la caña porque resulta que había uno creo que es este el panadero resulta que había uno que me vendía caña que me vendía esmeraldas o me cambiaba esmeraldas por cañas eras tú si miren por ocho cañas me da una esmeralda y las esmeraldas me van a servir ay si tengo cuero uh si tengo cuero pero como se crafteaba la mochila así así no así ajá así uy si me alcanza para la mochila y yo batallando no puede ser posible a ver quítese señor panadero voy a agarrar esto y hago así así listo ya tengo mi mochila y en la mochila puedo guardar todo lo demás aquí guardo esto esto guardo esto guardo esto abrimos y agarramos todo lo que tenemos aquí todo lo que nos queda para después bueno de por si ya me cabía todo ya que ya que señor panadero si ya me cabía todo aquí ya de que sirve vamos agarramos esto la mina no me acuerdo que habíamos encontrado en la mina pero sé que hay cosas buenas sé que hay cosas buenas aquí ah tengo un barquito uh barquito de repuesto vamos de regreso a casa es más fácil si me voy para acá no choques no choques bien bien así vamos para allá vamos para allá híjole esos monos azules se ve que son peores todavía eh que los otros se ve que son peores serio que aquí uh cada vez se va complicando más el asunto y cada vez van saliendo monos que yo no conozco como las quimeras yo no las había visto cuando hice las pruebas de los modes a esas quimeras yo no las había visto jamás jamás pero ahora ya sé que te puede que me pueden matar aunque tenga mi armadura de hierro y aunque tenga esta espada si me agandallan entre muchas si me pueden llegar a matar así que hay que tener bastante métete así bastante cuidado ahora aquí guardamos las peonía bueno son flores y las flores sirven para alimento ¿para quién? pues sirven para alimento de los bloques por eso las he agarrado las he agarrado porque sirven para alimento de los bloques aquí voy a meter esto más aquí me gusta más así así ahora ¿qué más tengo? ¿qué más tengo? este libro no sé ni siquiera para qué me lo traje los cofres vamos a ponerlos así la comida de Porky la comida esto sí se podrá comer Rao Quimera Chop sí yo pienso que sí yo pienso que sí se come pongo aquí esto el trigo bien la manzana ok ajá todo esto bueno en fin semillas de calabaza semillas árboles huevos todo esto es comida ahora aquí ya no va nada tengo estas cosas que ni siquiera sé para qué sirven pero pues ahí las voy a poner para por lo mientras por lo mientras allí las voy a poner la silla de montar también me va a servir para cuando tenga mi caballito que les diré que tengo un mod donde con el que se pueden craftear oh mira se puede hacer una silla todavía mejor que la que tengo ah y tengo una etiqueta la etiqueta y el libro este no sirve para nada pero está bien aquí en la cosa esta metí esto que también es comida así que aquí y aquí y aquí voy a meter estas que también me servirán en algún momento y esto listo listo ya está listo y de paso nos queda tiempo para ir a darles una pues visita hacerles una visita sorpresa a mis vecinos a mis nuevos vecinos de acá vamos a ver que nos ofrece porque como buenos vecinos pues deberían tener algo que ofrecernos no me acabo de mudar al vecindario tendrían algo deberían tener algo que darme una gelatina un pastel dinero oro no sé algo algo deben de tener vamos a asomarnos para ver que nos dan subo 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 uy que bonita su aldea que bonita que está su aldea muy diferente a las aldeas que están en el agua hola vecino que me va a regalar que me va a regalar interactuar saludo de mano fue un estrechamiento de manos firmes claro porque soy hombre vamos por acá aquí claro ya sabía yo que tenían muchas cosas que ofrecerme igual cosas que no sirven pero esto me sirve esto me sirve vamos por acá que más me va a ofrecer vecino hay alguna otra cosa que me puedan ofrecer hola hola soy el nuevo del vecindario los libros los libros si me pueden ofrecer libros gracias vecinos son ustedes muy amables los libros me van a servir mucho para yo hacer mis propias librerías y después tener una mesita de encantamientos y así y así y así vamos a seguir buscando que onda señor esta enojado no se enoje mire le cuento un chiste ese es un buen chiste ah si le gusto para que seas el serio si le gusto para que seas el serio a ver aquí que hay no hay nada vi una cosa que tenia telarañas en la azotea y esa cosa que onda señor lo metieron a la carcel o que por eso anda enojado anda enojado porque lo metieron a la carcel pobre cuate pobre cuate diviras ah me van a regalar trigo que buena onda vecinos que buena onda ya después vengo por los pollos no se preocupe después vengo por los pollos vecino otro día vengo voy a llamar a los guardias pues que tu no eres guardia que marica bueno vamos a seguir adelante vamos aca vamos aca después vengo por los pollos vecino eh ahi me los cuida me los guarda seguimos aca esta es la taberna no esta no es la taberna bueno pues parece una taberna aqui hay barriles que son para algo no se para que sean pero igual y en algún futuro me pueden servir me voy a llevar dos porque ni siquiera se para que sirven para que me llevo todos y ni siquiera se para que sirven les cierro la puerta porque no los vayan a matar a mis vecinos y esto es ah caray y como le hacen para entrar a esta casa vecinos me dicen por favor yo no les entiendo eh como hacen para entrar a esa esa casa ese fulano que lleva mucha prisa lleva mucha prisa ese fulano todos a sus casas el toque de queda ha llegado y si se hace de noche pues puede que los maten puede que los maten no tardan en llegar los fulanos que siempre híjole híjole que es eso no manches que es eso ay no ma no ma no uh que es que es que es que es uy no se que sea pero 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 uy 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 no te pases de listo arbolito 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 adios uh come 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 epsilon come come porque no tardan en llegar los que de adeberas los que de adeberas dan miedo no tardan en llegar aquí está otra panadería y tiene caña 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 dale caña papi aquí esto y ya es todo tendrán una caballa igual y me llevo otros de sus hornitos me regala sus hornos panaderos gracias gracias que amable que amable en serio que gente tan generosa hay aquí en este pueblo gente bastante generosa me llevo esto me llevo esto otros 6 hornitos para mi casa que no tienen igual y para la próxima les pone carbón vecino para que pues me los lleve ya bien en forma porque de nada me sirve me voy a llevar unas mesas de crafteo para que no se no se pero son gratis me llevo esto gracias todo lo que sea gratis pues es que si es gratis como lo voy a rechazar no 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 eso es eso es una blasfemia rechazar lo que es gratis si te están regalando algo aceptalo así de sencillo hola vamos adelante habrá algo más aquí hay ovejas pero lo que me interesaba era si tenían una caballería porque como recordarán en el capítulo que es eso ah es un zombicito con armadura mueres zombicito zombicito con armadura aquí que tienen no tienen nada pero igual les cierro a su casa para que no los vayan a matar ah creo que ya es todo creo que es todo lo que tienen los vecinos igual y se me pasa yo quería ver si tenían la caballería porque en la caballería descubrimos en capítulos anteriores que si que si quitábamos el trigo que tienen los caballos podía encontrar un cofre podía encontrar un cofre pero creo que no tienen más que pollos y gallinas híjole ya llegaron los malos estos si son los malos eh oh gracias bueno me voy voy a mi casa híjole ahí vienen esas cosas esos rojitos no se si lo alcanzaron a ver pero hay unos rojitos que aparecen en el mapa igual con mi espada ya me alcanzo a a a desquitar híjole ahí viene otro de esos negrotes grandotes de esos negrotes grandotes ah caray que es eso que es eso no 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 me van a matar me van a matar me van a oh carajo que paso que era eso que sal bueno a dormir y voy por mis cosas no puede ser acapaba de saquear la aldea también que iba también que yo no te vi ender no te enojes yo no te vi en serio que yo no te vi ender no te enojes por favor ender no te enojes por favor yo no te vi siguen ahí esos desgraciados pero como va a ser necesito híjole que voy a hacer que voy a hacer como tengo mis cosas necesito llevarme no igual si me llevo otra cosa me van a terminar matando otra vez voy a comerme unas zanahorias para recuperar sangre y pasar corriendo no pero es que el problema es que esas cosas corren ese que vieron allí ni siquiera con la super velocidad de la espada me pude escapar de él ni siquiera así híjole ahí vienen estos enanos bueno necesito recuperar mis cosas si o si necesito recuperar mis cosas no quería hacer esto pero no me dejan de otra no me dejan de otra voy a agarrar esto esto voy a hacerme unos pequeños palitos unos pequeños palitos así así y pongo esto acá pongo esto acá y listo ya tengo la espada tiene 14 de daño hay una cosa que no entiendo fíjense puedo hacer un pico también pero resulta que el pico tiene 17 de daño ah después chance y ya después lo caló pero ahorita por lo pronto lo que necesito es recoger mis cosas niño quítate de mi puerta quítate de mi puerta ahí viene el otro niño no la niño híjole es que en serio que esa cosa me alcanzó con la hipervelocidad miren vean 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 aún con hipervelocidad me alcanza ese desgraciado no 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 me matas no me matas oíste cabra si le abro la puerta cabra dentro de mi casa ya ni siquiera a ver igual y no no cabe y es bastante complicado de matar eh igual y así le voy a hacer así le voy a hacer voy a ir por mis cosas igual si sale otro de esos caballitos de hecho creo que nada más era uno nada más era uno y ese uno me mató vienen los pollos vienen los pollos vienen todos allá vienen todos allá vienen todos nada 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 no me dan no me dan no me dan no me dan los esquivo a todos a todos híjole ahí viene el negrito el negrito cucurumbe no es racismo no es racismo pero ahí viene el negrito vamos por acá y si recupera mi otra espada es que es que estas gemas son invalubables son invalubables voy a dejarme la la vieja y y voy a guardar la nueva me pongo esto me pongo esto me pongo esto y me faltan las patas me faltan los pies de bueno por lo no y los pies de mi armadura donde quedaron bueno voy a guardar las cosas antes de arriesgarme a ir otra vez guardo la madera guardo el trigo voy a guardar estos barriles que no se para que sean pero los agarre por ahí voy a guardar esto que es bastante importante voy a guardar los libros el estandarte el azúcar la manzana esto esto y ya y ya bueno ya lo demás en realidad no es tan importante así que la mochila la mochila la voy a guardar así que ustedes que están invadiendo acaso acaso osan invadir mi casa acaso osan quítate nano osas invadir mi casa pollo a ver pollo quítate quítate pollo híjole atacan por todos lados estas cochinadas porque de pronto les dio por quererme matar de pronto así de la nada ahí están mis patas era lo único que faltaba creo antorchas aquí están más cosas aquí tú que quieres mono a ver a ver de cerquita no eres tan agresivo verdad de cerquita no eres tan valiente come zanahorias antes de que lleguen otros porque me pueden es que en serio que esto se va complicando cada día más no veo más cosas a ver más cosas oye mira que bonito se ve el juego así uh a ver así así allá no creo que ya no hay más cosas ya no hay más cosas eso fue todo bueno puedo regresar a mi casa feliz y contento feliz y uy pero de donde salieron tantos monos voltea oh 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 nada oh bueno creo que es hora de regresar a la casa y quedarme allí encerrado un buen rato me atreveré en serio me atreveré no viene el negrito cucurumbe por atrás viene el negrito cucurumbe por atrás me cae que vi al negrito no donde está ahí está bueno mejor me meto a mi casa porque el negrito si está más canijo de vencer así que aquí me quedo y aquí voy a despedir el capítulo del día de hoy yo espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like de dejar su comentario compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que hay en el canal para que estén al pendiente de los videos que van a salir antes de que salgan y yo me despido nos vemos la próxima uo 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 chiao 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 chiao